Este fin de semana se suscitó mucha controversia entre los conservadores primordialmente debido a la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a México. Estuvo ahí en Campeche con el presidente López Obrador. El presidente le entregó la máxima distinción que le da el gobierno mexicano, que le puede dar el gobierno mexicano a un extranjero, la orden del ágil azteca. Le entregaron ahí al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Y el presidente López Obrador anunció, asimismo, que México será de los países que encabezan una cruzada para buscar que se elimine el bloqueo a Cuba, el embargo a Cuba, que ha afectado precisamente los derechos humanos de sus habitantes. Así lo plantean. Y bueno, ¿qué le parece que antes de que vayamos a la reacción, a lo que se plantea por parte de relaciones exteriores en cuanto a también la respuesta que pudo haber dado Estados Unidos, ¿qué le parece que vemos y escuchamos estas imágenes de la condecoración? Y si hay alguna palabra que da el presidente de Cuba o el presidente de México, también se lo presentaremos. A ver, don David, pongamos las imágenes. El presidente de los Estados Unidos mexicanos, a propuesta del Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca, ha tenido a bien otorgar la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en el grado de collar, al excelentísimo señor Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, dado en la ciudad de Campeche a 11 de febrero de 2023. Firman el presidente de los Estados Unidos mexicanos y el secretario de Relaciones Exteriores. Se otorga la palabra al doctor Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba. Querido amigo y hermano Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, estimada señora Leyda Elena Sansores San Román, gobernadora del estado de Campeche, integrantes de las delegaciones de México y Cuba. Nunca pude imaginar que iba a recibir en nombre del pueblo cubano una condecoración tan importante de la hermana República de México y mucho menos en un sitio tan simbólico como baluarte de la cultura y de la historia de México y también de Latinoamérica y el Caribe. Suerte que estamos en Campeche, porque creo que por momentos me recuerda a entrañables lugares de mi país y cuyo gentilicio tiene tanto que ver con el carácter de nuestros pueblos, sencillos, nobles, generosos y abiertos siempre a dar y recibir afecto. Así campechanamente se me hace menos difícil aceptar este altísimo honor recibir la orden mexicana de la isla azteca que simboliza el origen, la identidad y la fortaleza de la siempre entrañable y admirada nación mexicana. Y la recibo con humildad e infinito agradecimiento porque soy consciente de que el auténtico merecedor de tan significativo reconocimiento es el noble y heroico pueblo de Cuba al cual agradecemos las palabras del presidente López Obrador que le ha dedicado a ese pueblo, a mi amada patria. Es la generosa y hospitalaria nación mexicana la que ha inspirado y acogido a lo largo de la historia a muchos revolucionarios cubanos que anhelaban la independencia y soberanía de Cuba. Nuestros pueblos están hermanados más allá del idioma, la cultura y la geografía por una tradición de lucha que ha sellado una amistad inquebrantable. En las raíces de esas relaciones históricas de fraternidad y cooperación han sido protagonistas hombres de la talla de Pedro Antonio Santacili y Palacios y Benito Juárez. De los coroneles mexicanos Ramón Cantú y José Lino Fernández Coca quienes combatieron junto al mayor general del ejército libertador Ignacio Agramonte y Loignas por solo citar algunos ejemplos recogidos en las gloriosas páginas de nuestros procesos emancipadores. Así ha sido a lo largo de la historia de nuestras dos naciones que vio coronarse esta hermandad en la década del 50 del siglo pasado al dar cobijo y apoyo a Fidel, a Raúl, al Che y sus compañeros de la generación del centenario para liberar a Cuba de la dictadura batistiana. Esta distinción reafirma el compromiso solidario que caracteriza nuestras profundas relaciones ayer, hoy y siempre. Las nuevas generaciones cubanas nunca olvidarán la ayuda incondicional, desinteresada e inmediata de México en momentos de profunda tristeza y dolor para Cuba. En días como este, resuenan más las palabras del líder histórico de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, cuando dejó dicho que hay en Cuba con relación a México una tradición de historia y de amistad que no tiene igual con ningún otro pueblo de América Latina. Me honra específicamente y especialmente que Fidel, quien pudo apreciar como pocos la magnitud del cariño latente entre nuestros pueblos, fuera merecidamente reconocido con tal alta distinción. Nuestros países marchan hoy juntos, consolidando los avances alcanzados en los vínculos bilaterales y decididos a identificar nuevas oportunidades y proyectos que beneficien a ambos pueblos. Estimado Presidente y amigo, reitero mi más profundo reconocimiento por este significativo acto al pueblo y gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Un pueblo y un gobierno que vemos con admiración e interés por el amplio proceso transformador que defienden. Como usted, querido hermano Andro, creemos que es más fuerte la generosidad que el egoísmo, más poderosa la empatía que el odio, más eficiente la colaboración que la competencia, más constructiva la libertad que la prohibición, y más fructífera la confianza que la desconfianza. Por eso hoy me honra doblemente que sea usted infaticable luchador por sociedades más justas quien nos entrega, en nombre de México, tan alta condecoración. En nombre de las cubanas y cubanos solidarios que comparten lo que tienen, no lo que nos sobra porque no nos sobra nada, excepto amor a la humanidad y voluntad de servir a los pobres de la tierra, ratifico nuestra irrevocable voluntad de continuar consolidando el legado de nuestros antecesores y ser fiel a su mandato de defender la unidad de nuestra América como principio. Honraremos su memoria. Pueden tener la confianza absoluta de que en Cuba siempre encontrarán a un pueblo amigo, hermano y vecino dispuesto a enfrentar juntos los más difíciles y complejos retos. Así como lo han hecho ustedes, siempre estaremos listos para servir a México. De todo corazón, muchas gracias. Esto obviamente causó muchísima molestia, muchísima, muchísima molestia entre los conservadores que ya vieron a México como una nación comunista y socialista porque le condecoraron a este presidente con la y la azteca. Cuando, por ejemplo, alguien como Enrique Peña Nieto condecoró al yerno de Donald Trump, no sabemos por qué, con también la orden del águila azteca. Imagínense, algo que me parece fue sustraído, removido después. Después le quitaron esa condecoración a Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, que pues nada tiene que ver con México y que pues en todo caso estuvo muy, muy pendiente de deportaciones de mexicanos, de situaciones terribles para nuestro pueblo acá, de la persecución que enfrentamos muchos durante, que enfrentaron los mexicanos y muchos hispanos, muchos latinos durante precisamente la gestión de Donald Trump. El presidente López Obrador así se refirió ante esta condecoración y sobre el pueblo cubano y el presidente de ese país, Miguel Díaz Canel. Amigas, amigos, quiero agregar una postdata a los considerandos del acuerdo para entregar la condecoración del águila azteca al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Como sabemos, desde la doctrina Monroe de América para los americanos, solo existe un caso especial, el de Cuba, el país que durante más de seis décadas ha hecho valer su independencia políticamente enfrentando a los Estados Unidos. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, del pueblo de Cuba, representado aquí por su presidente, merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Pero también sostengo que es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América porque ese modelo impuesto hace más de dos siglos está completamente agotado, es anacrónico, no tiene futuro ni salida, ya no beneficia a nadie hay que hacer a un lado la disyuntiva que se impuso de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma valerosa o defensiva. Es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la de dialogar con los gobernantes de todos los países y en especial con los gobernantes estadounidenses y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de todo nuestro continente, de toda América es posible. Considero que en la actualidad hay condiciones inmejorables para alcanzar este propósito de respetarnos mutuamente y caminar juntos sin que nadie se quede atrás y como señal de buena voluntad y de que se está en disposición de hermanarnos entre todos los países de América considero y lo expreso con respeto que el gobierno de Estados Unidos debe lo más pronto posible levantar el bloqueo injusto e inhumano al pueblo de Cuba que no olviden lo que decía Washington las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos que viva Cuba libre y soberana que viva nuestra América que viva la fraternidad universal viva viva México viva México viva México del presidente Miguel Díaz Canel ahí en Campeche presidente de Cuba una situación que le decía ocasionó muchos cosor en los siciriscos de los conservas que bueno pues lo utilizaron para el golpeteo del fin de semana para ellos fue lo más importante esto Lili Tellez salió ahí a decir que pues tontería y media ya ve como siempre las cosas que se plantea mire Lili Tellez y hace hace un par de hace algunas horas leía no me acuerdo de qué compañero se trataba ahí en las redes sociales que decía el hecho de que ah creo que fue ahorita le voy a decir quién ya estoy cantiflando como Margarita Zavala pero un compañero en redes sociales plantea algo magistral el hecho de que Lili Tellez diga cuando yo sea presidenta bla 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 es lo mismo que uno diga cuando yo me case con Natalia Lafourcade por decir que qué compañero era que lo leí me boté la risa así es Lili Tellez plantea este tipo de locuras de que cuando ella llega al poder y no sé qué va a destruir a México y va a establecer un estado policiaco fascista neofascista ahí terrible pues sí si su abuelita tuviera ruedas ella sería bicicleta así de sencillo pero bueno muchos cosos en los siciriscos de los conservas ocasionó esta condecoración la visita en lo general y se planteó que Estados Unidos no estaría muy muy feliz al respecto pero el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard ya descartó que esta instrucción del presidente López Obrador de encabezar una iniciativa internacional para exigir el fin del bloqueo a los Estados Unidos contra Cuba vaya a tener un impacto negativo en relación con el gobierno de ese país el gobierno del presidente Joe Biden en un encuentro con los medios de comunicación el propio Marcelo Ebrard sugirió que el presidente Biden no estaría en contra de abandonar el bloqueo que está vigente desde 1962 mire pues esto esto le digo causa mucho escozor y molestia yo le quiero ser muy muy honesto para tensiones las que existen entre Estados Unidos y China hace algunos días no sé si tenga imágenes de esto don David síganle con este clip pero hace algunos días derribaron acá en los Estados Unidos un globo que aseguraron pues era un globo espía el globo de hecho pasó por aquí por Kansas City el servicio meteorológico de Kansas City incluso tomó fotos de ese globo que supuestamente era un globo espía pasó por muchos estados de la Unión Americana y al fin y al cabo fue derribado en el Pacífico en el Pacífico estadounidense pero miren lo interesante uno de esos senadores republicanos que les encanta el uso de las armas salió puso una foto de él con un rifle de asalto casi casi siendo con este ahorita vamos a derribar el globo casi casi pero pues muy ignorante de la física porque imposible a tal altitud llegó el presidente vamos con el presidente